¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy VisteCrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente, estamos en directo en Twitch consiguiendo la victoria 9500. Nos faltan 500 victorias para llegar a las 10.000. Queda ya la mitad de las 9.000, queda poquito. Así que nada, seguramente, ¿vale? Quiero avisar a la gente que me esté viendo por YouTube. Voy a llegar a las 10.000, aunque me queden muy pocas, ¿vale? Y hayan formas muy fáciles de ganar coronas. Voy a llegar en agosto y diréis, ¿por qué? ¿Por qué vas a llegar tan tarde a las 10.000 coronas si puedes llegar literalmente este mes? Pues básicamente porque quiero hacer un especial muy tocho y hasta agosto no puedo hacerlo. Entonces, hay que esperar, ¿vale? Hay que esperar a llegar a las 10.000 hasta esa fecha. Así que nada, gente, os dejo por aquí. Dejar un like en el vídeo, suscribiros si sois nuevos y si queréis ver más partidas, pues estoy en directo por Twitch, así que podéis buscarme por allá. Así que, vamos a la victoria. ¡Qué buen respawn, tío! Salgo súper bien, la verdad. Locura. Salgo súper bien. Vale. Ok. Esto me da fuerte y duro. Ahí está, gracias. Se me ha dado muy duro eso, ¿eh? Locura, tío. Esto por aquí, perfecto. Hemos remontado ya, bien. Vale, no sé si... Supongo que alguien estará delante mía por el otro lado, supongo. Efectivamente. Vamos a ver si podemos adelantarles también. Vamos a ir por aquí en medio. Hacemos esto por aquí. Saltamos. Vale, damos segundos. Nada, ese no lo voy a superar. A no ser... A no ser que utilice estos palos de aquí para golpearme hacia delante y avanzar un poquito más rápido. Y ahora, a ver si puedo hacer un doble palo aquí. Uno y dos. Ahí está. Esa, esa. No sé si llego primero. ¿Llegaré primero? Primero. Primero. Bueno, primera ronda, gente. Primera posición. Te sigo desde 2013, creo, bro. Pues agárramela que me crece, tío. Te falta calle, bro. A ver, realmente empecé a subir vídeos en 2015, creo. 2016. Entonces, es complicado seguirme desde... A ver, me podías seguir por la calle, ¿no? Si vives donde vivo yo. Era el único sitio donde podías seguirme. Lo cual me daría bastante miedo si me dices que sí, que me seguías por la calle. Pero bueno. ¿Cuándo subes el vídeo? Hombre, sinceramente, este vídeo a lo mejor lo subo dentro de dos semanas. Porque me falta por subir todavía el de la victoria 9200, 9300 y 9400. O sea, a lo mejor este vídeo lo estoy grabando el día 15 del 6, ¿vale? Veremos a ver qué día se sube esto. Ya digo, yo creo que mínimo en 10 días, mínimo. Es que como conseguimos... Hostia, está el Fernando otra vez, tío. Para intentar joderme la partida ahí. Míralo. Viene a agarrarme. Qué grande, Fernando, tío. Siempre hay un máquina, el tío. Un máquina, un máquina. A ver, esto por aquí. Tío, me raya mucho que se quede frenado el personaje ahí. O sea, vaya puta mierda de mapa. Lo han jodido con la... Va, va, va flying el ruso ese, tú. Tiene que ir a primero. Por mi tamaño. Buenas. Venga, va, siguiente ronda. ¿Qué me das? ¿Algo del creativo? Venga, va. Dame algo del creativo, hombre. No me pongas todos los mapas de falga y normales. Te ves súper cambiado. La verdad que sí. Cambiado estoy. Esta prueba me jode bastante porque teniendo un imbécil en la partida... No me va a dejar jugar, ¿sabes? Si es la zona... Si es la parte difícil al final... Se va a suicidar conmigo. Tu, 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 tu... Tiene que pinta que va a ser el mapa difícil, eh, tío, esto. Aunque bueno, está bien. Si es el difícil, lo malo, ¿sabéis qué es? Que... Lo malo de ser el mapa difícil es que... Va a morir la suficiente gente como para no jugar otra prueba más. O sea, esta prueba va a ser la última. Antes de la final, yo creo. Ha muerto uno. En el momento no caen muchos, ¿no? No he visto que... Ha muerto solo uno. Ha muerto un par más. Otro más. Qué miedo ahora, parte final. Uf, sí, 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 la difícil. Sí, sí, sí. Buah, la difícil, encima difícil, eh. Estoy yendo muy adelante para evitar que me agarren, ¿sabes? Listo, ya está. O ha muerto Fernando. EF. Y es final, efectivamente. Lo que decía. Bueno, pues final. Vamos allá a ver si la ganamos. ¿Cuánto pesabas cuando comenzaste el gym? 61 kilos. Square up. Hostia, qué mierda de final. O sea, esta final realmente, si me escapo de la gente, está bien. Pero si no me escapo de la gente... Es que me pueden agarrar en cualquier momento. Eso es lo malo. A ver si hago un buen respawn. Si hago ahí a la derecha. Justo lo que quería. Esto es la derecha, esto, ¿no? Justo, justo. Lo que pedí. Vale. Vale, no me ha agarrado. Y me escapa un poco. Ojito, eh. Cuidado. Hay que pillar ventaja, hay que pillar ventaja. Es importante. Hay que pillar ventaja con este tío. Vale, bien. No, tengo ventaja. Tengo ventaja, chat. Lo tenemos, eh. Si no fallo, lo tenemos. Vale, medio. Ahora, derecha. Ok. Medio. Lo tengo detrás, ahí lo estoy escuchando. Perfecto. ¡Eh, lo tengo ahí! Vale. Vale. Bien. Perfecto. Seguimos. Queda poquito ya. Esperamos. Bien. Y... Últimas cintas. Su. Su. Y su. ¡Ole! Victoria. Victoria. Con gallo incluido. 9500. Esco. Y ahí está Isaac, que quiere suscribirse para salir en el vídeo de YouTube. A ver qué dice. Suscríbanse y denle like, gente. Lo ha dicho él. Yo no, eh. En plan, yo no he dicho nada. Así que, bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.